Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más, en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Agú Agú mamá Hacele agú a mamá Ajú Ajú bebé Dale Hacele agú mamá ¿Qué? Hacele agú Ajú bebé No hace agú Dale Masecito Dale Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor En una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Y me amarás Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz En la distancia Tu imagen reina Y es su brillo Y es su brillo y que me alcanza Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sea ya solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar Y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar Y me amarás Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá